Bueno pues, señores de Caritas de Alemania y de la arquidiocesana de Guatemala, ella pues explicó lo que ha sentido, dice que vive en temor, en preocupación y a la vez ella menciona las necesidades en la casa, por ejemplo en cuestión del agua potable, no contamos con el servicio de agua, ¿por qué? porque uno de los nacimientos de la comunidad está ubicada precisamente en estas áreas, en este sector donde se ha escaseado el agua, entonces ella pide la ayuda de ustedes como Caritas, pues tendrá alguna pues ayuda en su disposición para darles a estas familias y a la comunidad entera, entonces ella explicó cómo se siente, se siente en temor, ya que la tierra se mueve constantemente, entonces como se dan cuenta de esta casa hasta el año pasado se construyó y ya está toda agrietada, entonces esa es la preocupación de ella, lo que ya mencionó, entonces agradecemos de su atención y agradecemos a esta familia también que hizo todo lo posible en dar informaciones sobre este problema que presenta en esta familia.